Bueno señoras y señores, buenas noches, damas y caballeros, Barrio de la Cruz, un placerazo enorme estar compartiendo con ustedes esta noche. Vamos a dedicarle un tema muy especial para toda la reina, al cual pido un fuerte aplauso señores esta noche. Y a todos ustedes también habitantes de Barrio de la Cruz, maestro, vamos a dedicar un tema muy especial para ellas y para Betsy Primera, su reina del Barrio de la Cruz. Oye, repara. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin un tumor, sin un tumor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, te queda pequeña, la frase te quedó. Por eso mis labios, te dicen que amo, cuando estamos juntos más nos enamoramos. Mi niña bonita, ríete en un cerero, te queda pequeña, la frase te quedó. Por eso mis labios, te dicen que amo, cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aga y amor, aga y amor, aga y amor, aga y ay 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 amor. Chúa, 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 chúa Gracias.